No la pudiste cortar y vas a pensar que se va a despegar. Está totalmente aferrada. No la pude que la pruebe. Me dijo que va a hacer una... ¡Tirala con la... ¡Me la veo cruda, por ti! ¡Tirala con la tortera, también! ¡Qué hija de puta! Martín. Amigo, suerte. Te deseo lo mejor en este nuevo. No sé, me salió una cosa medio rara. Bueno, bueno. No sé si no. Contá la razón. No, no, no. María. Yo la pruebo. Belén, esto es amor de hermana. ¡No, no, no! ¡No, no! Lo perdimos, lo perdimos. 9-11. Ah, no debe estar tan mala porque si no, yo hubiese incitado. Tenía la amacipación. No puedo gritar porque no pasó de estar todavía. No, no, no. Poné el pecho, poné el pecho. Sí. Una lástima, eh. Una lástima, eh. No, no, yo no. Una lástima, eh. No, no, yo no. No, es una lástima, eh. No, 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 no. Igual te queremos. Ya, no creo que con una lástima ya pasa que el comer un pedacito de rombo. No, no. Y claro, hijo de puta, si vos no sabés hacer ni arroz, ni un sándwich de jamón y queso, ¿cómo te va a gustar la torta? ¿Sabés qué? Toda la intención. Tomamos la torta. ¿Sabés qué? La torta.